No creo que todo vaya a crecer, que todo lo hagan ganado, que nada más será igual. No creo que todo vaya a crecer, que nada más será igual. No quiero haber amigado, no me he crecido, no me he crecido. Porque todo cambia, si no es tan... El mundo al lado, el mundo ha crecido y... Y no quiero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!